Nuestro compañero Gregoire Ross nos va a traer detalles sobre lo que es esta campaña Navidad Segura 2018. Estamos ya a días. Y justamente eso, evitar tragedias como han ocurrido en años anteriores. Queremos celebrar las navidades, Gregoire. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Gregoire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Perla? Nicolás, muy buenos días. Definitivamente que una de las mejores épocas del año es la Navidad. Y qué mejor que venir a hacer nuestras compras de manera segura. Es por eso que la Municipalidad de Lima Metropolitana está lanzando esta campaña como es Navidad Segura. Y lo que estamos observando son a los efectivos. Cerca de 1.300 efectivos de las distintas unidades de la Municipalidad de Lima van a estar a cargo de la seguridad. Van a ser los responsables de que no ocurra ningún tipo de incidente dentro de lo que es el perímetro de uno de los lugares más concurridos en época de Navidad. Pero para que nos dé detalles, estamos con el señor Abdul Miranda, gerente de la Municipalidad, quien nos va a dar a conocer cuál va a ser el trabajo específico de cada unidad. Señor Abdul, bienvenido a TV Perú. ¿Cuál va a ser el trabajo específico de cada unidad? Porque vemos a miembros de rescate, miembros de tránsito, a los efectivos de las distintas unidades motorizadas, incluso a los miembros de la unidad canina. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy ponemos en ejecución el Plan Navidad Segura, como tú lo has mencionado, con la finalidad de dar las garantías a los miles, miles de ciudadanos que vienen a realizar sus compras a este gran emporio comercial de Mesa Redonda, el Mercado Central. Por eso, la Municipalidad ya nos hemos preparado, disposición de nuestro alcalde, el doctor Castañeda. Somos más de 1.500 personas que vamos a estar atentos con la finalidad de evitar cualquier riesgo que pueda ocurrir en esta zona, como son incendios o cualquier accidente, en caso de un sismo, Dios no quiera, todos estamos preparados para evitar y minimizar cualquier riesgo que pueda ocurrir. Cuenta con el apoyo de los bomberos, vemos a las enfermeras, vemos a los doctores, todos están preparados para actuar ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Así es, todas las áreas operativas de la Municipalidad han sido dispuestas y contempladas en este gran plan de operaciones. Ustedes pueden ver a los hospitales de la Solidaridad, ya han instalado su hospital para poder atender a cualquier ciudadano que sufra cualquier emergencia médica. De igual manera, las distintas áreas operativas de la Municipalidad de Lima, la Brigada Canina con el Serenazgo, la Gerencia de Transporte Urbano, Defensa Civil, Fiscalización, en fin, todas las áreas operativas que tienen que ver con la prevención de cualquier riesgo, estamos comprometidos desde el día de hoy hasta el primero de enero, ya con la nueva gestión que viene. Muy bien, muchísimas gracias, don Abdul, pero vamos a regresar más adelante porque sabemos que va a haber una demostración de pirotécnicos, vamos a ver también cómo es que los miembros de la Unidad Canina, y estamos observándolos, puedan detectar cohetes, puedan detectar productos prohibidos al momento que ingresan acá en la zona. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Así es, ya hemos listo, ahora va a haber una demostración de nuestros canes en la detección de fuegos pirotécnicos. Muy bien, muchísimas gracias. Nicolás Perla, hay que señalar que la vigilancia no solamente va a ser en tierra, sino que también desde el aire, a través de los drones que vamos a observar en estos momentos, será a través de los drones que se va a poder hacer el seguimiento a aquellas personas sospechosas, aquellas personas que están ingresando o posiblemente intenten ingresar juegos pirotécnicos no autorizados para comercializarlos. Todo eso lo vamos a ver dentro de un par de minutos, no más cuando se realicen las demostraciones acá en esta parte de lo que es Mesa Redonda en el centro de Lima, compañeros. Gracias, Gregoire. Efectivamente vamos a regresar contigo más adelante para tener detalles sobre esta campaña importante de seguridad en estas fiestas que ya estamos viviendo todo. Pero insisto, las autoridades pueden, lógicamente, hacer que se respete el principio de autoridad, utilizar las herramientas para brindar seguridad a los visitantes, pero todo queda también en manos de los propios empresarios. Así es.